Estamos en contacto telefónico con Ángel Castro, nuestro corresponsal en Cusco. Han detenido a tres personas bajo sospechas de complicidad en los asesinatos del alcalde de Paruro y de su chofer. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos por favor los detalles. Entiendo que también ha viajado el viceministro del Interior a la Ciudad Imperial. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, las identidades de estas personas son las siguientes. Jesús Callao. Estamos con Ángel Castro. Hemos perdido el contacto telefónico, me parece. Ángel, bueno, vamos a tratar de retomar esa comunicación. Reiteramos, han sido detenidas tres personas, presuntamente están involucradas en el asesinato del alcalde de la provincia de Paruro, Ronald Núñez, y de su chofer, Kevin Suárez Vargas. Bueno, nuestro corresponsal nos va a dar los nombres de las personas detenidas. Esta mañana, para indagar más sobre este tema que parece tiene mucho de oscuro, ¿no? Se están dando las investigaciones, al parecer, ajuste de cuentas. Se habló también en su momento de revancha política, pero, bueno, ha viajado el viceministro del Interior para indagar más sobre este crimen. Ya está Ángel. Ángel, Ángel, buenas tardes, por favor. Adelante con tu despacho. ¿Qué tal, Nicolás? Te comentaba que esta mañana, estas tres personas, Jesús Carac y Vaca, de 39 años de edad, José Antonio Arteaga Palomino, de 33, y Eber Segura Echegaray, de 42 años de edad, personas que viajaban junto al alcalde, Ronald Núñez Valdés, la noche y madrugada trágica del 14 de julio, fueron trasladados a la oficina de criminalística de la Ciudad Imperial del Cusco bajo estrictas medidas de seguridad. En estos momentos se desarrollan varios exámenes por los peritos de la Comisión Nacional, en presencia de la Fiscal del Ministerio Público, que desarrolla estas investigaciones. Estas personas que están en calidad de detenidos, y trascendió que los resultados de estos exámenes, esta tarde, nuevamente, en la capital de Paruro, se estaría solicitando una audiencia a la prisión preventiva de estas tres personas, aun y cuando no se habíamos establecido, seguramente, las acciones en las que estarían implicados como cómplices. Las investigaciones continúan, y precisamente para ver estos temas, se están desarrollando en estos momentos estos exámenes en la oficina de criminalística. Se había anunciado la presencia del viceministro, como muy bien lo señalaba Nicolás, pero al momento tenemos información de que solamente el congresista Hernández de las Pobres había llegado a la Ciudad Imperial del Cusco para trasladarse inmediatamente hacia Paruro. Tenemos información, además, de que el cadáver del alcalde de Paruro y de su chofer, Kevin Suárez, serán trasladados en las próximas horas hasta el distrito de Arce, en la provincia de Paruro, de donde harán matarlos naturales los dos, para que mañana a las 11 de la mañana se les dé cristiana sepultura. Todas las acciones con motivo de la festividad patronal de la Virgen del Carmen, cuyo día principal es hoy, han sido suspendidos. Solamente se ha desarrollado una misa y la procesión correspondiente, según las informaciones provenientes del distrito de Arce en la provincia de Paruro. Esta es la información que tenemos desde la Ciudad Imperial del Cusco, adelante en el estudio de Nicolás. Ángel, muy amable. Ángel Castro con información sobre el asesinato del alcalde de Paruro y su chofer. Son tres detenidos, entraron en contradicciones, acompañaban al burgo maestre en el camino. Vamos a hacer una...